¿Voulez bien dancer avec moi? ¿Voulez bien dancer avec moi? Claro que tengo ganas, claro. Claro que tengo ganas. Yo soy de la raza humana. Y por mucho que lo intente, también a mí me lleva la corriente. Claro que me gustaría ser feliz todos los días. Pero como soy consecuente, sé que la felicidad no le llega a toda la gente. Todos queremos lo mismo. Ser felices, gozar la vida. Pero no a todos nos llega eso que tanto se espera. Mira por donde hoy mismo puede ser que todo vaya. Que comencemos de nuevo Que nadie más se nos vaya Pidiendo la libertad para todos Que no perdamos derechos adquiridos Ganados con mucho sudor y esfuerzo Ganados con cariño y con muchos muertos Todos queremos lo mismo Todos queremos lo mismo Ser felices, gozar la vida Pero no a todos nos llega Eso que tanto se espera Eso que todos lo queremos Ser felices, gozar la vida Pero no a todos nos llega Eso que tanto se espera Eso que tanto esperamos La felicidad Que no hay